Con respeto se lo digo, pero somos municipios hermanos, y por ser municipios hermanos, alcalde de Zupia y nosotros. Hombre, colaboren también al pueblo marmateño, que son los que mueven la economía de sus dos municipios. Seguimos secretarios del gobierno, nosotros no estamos aquí para que nos amenacen, el lunes hubo una amenaza, hoy como que otra amenaza, si viene el alma, que venga el alma. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Y si viene el alma, es culpa de usted señor secretario, es culpa de usted secretario, no vaya a ser como ese liscano, que nos mandó al pueblo marmateño al garrote, y votamos por él. Yo sí le pido señor secretario que nos respete, y yo soy de los que siempre he dicho desde ayer, que se cierra esto y que se cierra esto. Tenemos que hacer la presión al gobierno de la ciudad. Señor presidente de la mesa de las mujeres, no estoy de acuerdo que de media hora a media hora. Hoy es el día de cerrar esa vía. Las 24 horas. Necesitamos la presión y que el gobierno nacional nos atienda, porque de verdad, estamos preparados.